Hoy es lo mayor clásico de América Latina. El tema de violencia es prohibido a la torcida visitante. Y así es como se va a vivir el clásico paulista. ¡Esa copa se va a meter, eh! Amigos, el día de hoy tenemos una aventura bastante, bastante buena. El día de hoy vamos a ir al clásico paulista. Así es, el día de hoy nos toca conocer la pasión del Palmeiras versus Corinthians. Uno de los clásicos más antiguos acá en Brasil. Clásico paulista porque ambos clubes están aquí en São Paulo. Uno de los clásicos antiguos, más violentos, más pasionales. Y bueno, estoy muy nervioso amigos, estoy muy nervioso, pero vamos a darle. ¡Vámonos! Oigan amigos, estoy aquí con el buen Vic, que me va a acompañar al estadio. Y me está explicando que el día de hoy puedo entrar con la selección mexicana porque es la verde. Me dijiste que la negra no. Exacto, es prohibido. Porque hoy es lo mayor clásico de América Latina. Hoy es Corinthians de Palmeiras. Se llama Derby. Entonces, ¿qué significa? Por tema de violencia es prohibido una torcida visitante. Básicamente, lo que nos cuenta Vic es que no se pueden entrar con playeras inclusive de otro color. O sea, palmeras es verde su uniforme. Es por eso que Vic trae como un verde ahí medio militar. Porque él es hincha de Corinthians. Y el uniforme de Corinthians es negro. Entonces, pues a mi hijo de la selección nacional no te lleves la negra porque pues ahí puede haber tema. Te pueden prohibir el acceso. En estos partidos ya ha habido muertos. Han matado a gente en este tipo de partidos. Al ser un derby, un clásico. Ustedes saben cómo se manejan esos partidos. La violencia que hay. Entonces, simplemente se prohibió el que no haya visitantes. O sea, simplemente nadie de visitantes ni en las barras, ni en las playeras, ni los colores. Así es que bueno, vamos a ver qué tal nos va en el derby paulista. Y es que no hay. No existe juego más especial en esta región del mundo que el choque entre Palmeiras y Corinthians. El llamado clásico paulista, que también es conocido como el noveno grande. Pues ese es el lugar que ocupa dentro del top 10 de los clásicos más importantes e históricos de todo el mundo. Por si fuera poco, este también es uno de los clásicos más longevos en el mundo. Ya que se disputa desde 1917. Y en sus 103 años de historia, ambos clubs se han enfrentado 374 veces. Dejando un registro ligeramente más positivo para el Palmeiras. Quien al día de hoy registra 132 partidos ganados contra los 129 del Corinthians. El resto se traduce en empates. Cifras impresionantes para dos de los equipos que cuentan con las aficiones más numerosas de Brasil y del mundo entero. Pues se dice que entre estos dos clubs se concentra más un 30% de todos los aficionados al fútbol en el país sudamericano. Y vean nada más como me recibieron acá. Y estoy súper agradecido y súper contento. Estoy llegando a un club brasileño que la verdad me está recibiendo bastante bien. Me regalaron la playera evidentemente pues ahorita la vamos a aportar con mucha felicidad. También nos ayudaron con los boletos. Y bueno, ahorita hubo un tema que yo les dije yo quiero ir a la barra, no tengo tema. Y me dijeron no, sabes que este clásico es muy peligroso. Y como les decía yo tenía la intención de estar en la parte B, en la parte de la barra, pero literal la persona de Palmeiras me dijo no te lo recomiendo. Este partido es muy caliente, es muy picante. Bueno, nos van a dar unos lugares, me dicen que está muy bien. Ya ha llegado el momento de conocer la arena Barueri, amigos. Digo, esta no es la casa de Palmeiras. El día de hoy van a jugar aquí Palmeiras versus Corinthians. El clásico paulista. A ver qué tal nos va. Les voy a enseñar el sector donde yo quería estar, en la parte de la barra. Y de plano me dijeron que no, la verdad es algo peligroso. Miren, ahí está. Ya traigo el de Palmeiras. El estadio está más pequeño que la casa original de Palmeiras. Aquí caben 30 mil personas. En la casa de Palmeiras caben 10 mil personas más. Pero vaya, esto no deja de ser un clásico, no deja de ser un partido importante. Y bueno, vamos a encontrar nuestros lugares y sobre todo a ponernos en la playera de Palmeiras. La gente se mete pero fuerte con los visitantes, eh. ¿Vean? ¿Vean ahí? Ese compa se va a meter, eh. ¿Qué pasa mi Vic? ¿Y esa playera? Vic se tuvo que poner la playera porque si no las cosas se iban a poner más, ¿verdad? Y bueno, de este lado está la barra de Palmeiras. La verdad es que es un estadio pequeño. Digo, no conozco la casa original de Palmeiras, pero este estadio se ve bastante, bastante pequeñito. Ahora sí es momento de ponernos, como le dicen acá, playera. Camiseta, ahí sí, manto, manto sagrado. Ahí sí. Ahí sí. El mexicano palmeirense ahora. ¡Vamos! Sabemos que el fútbol brasileño tiene esa característica de ser un juego rápido, de ser un juego donde hay mucha fantasía, donde hay mucha pared, el regate y demás. Y bueno, probablemente algo que ayuda al terreno de juego es que sea un campo húmedo, que el balón pueda correr bastante rápido. Y antes de que empiece el partido me voy a aventar, ¿cómo se llama? Cochilla. Cochilla. Es una masa con mucho pollo. Masa con pollo. Es bueno. Cochilla. Es como una empanadita. Está buena, eh. Y bueno, esto va a comenzar. Empiezan a salir al terreno de juego los jugadores de Palmeiras y de Corinthians. En este momento está sonando el himno brasileño, que es obligatorio en cada partido que se juega acá en la liga. Algo anda mal. Es una parte de arriba. Ese es el himno de Brasil, que está cambiando a Palmeiras. Ok, bueno. ¡Aplausos! ¡Pieres! ¡Ven cruzamiento en medio de la gran área! ¡Subió ahí el Raúl Gustavo! ¡Tiró Danilo! ¡Salve! 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 ¡Balmeras! ¡14 minutos! ¡Balmeras! ¡Balmeras! ¡Y acá la misión explota! A ver, era obvio, ¿eh? Balmeras estaba encima ¡Wow! Deja nada más Deja nada más este estadio ¡Viva para el Palmeiras! ¡Vieron el segundo! ¡Uy! ¡Atacador, ¿eh? ¡Atacador! ¡Viva la cobranza! ¡Bola de nuevo en la primera, atrasando ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOO!!! ¡Gol en segundo! ¡Exatamente la misma cobranza! Caño en segundo gol. La gente de Palmeiras está contenta. 2-0 va eso. Minuto 19 y esto ya lo va ganando Palmeiras. 2-0. Se va a llegar para la pasión. El Everton es siempre un hombre para comenzar a llegar al hombre. Está errando este papel de cabeza. Verón va a brigar con él. Y nuevamente, a pesar de que estamos en una zona bien, a mitad de campo, todas las personas están de pie. Quieres ir a ver flujo para sentarte, mi hermano? Aquí no es el lugar. Aquí la gente está de pie, están en las escaleras. Escuchen la presión del estadio. Y bueno amigos, se termina el primer tiempo. Esto lo va ganando Palmeiras. 2-0. Bueno, en el segundo tiempo acaba de comenzar. Pero yo sé que a ustedes les interesa siempre saber cuánto cuesta venir un partido así. El costo del ticket para la zona en la que yo estoy. Me dicen que va alrededor de los 130 reales, por ahí más o menos. Y ahora sí comienza esto. A ver si caen más goles. Uy, qué bien le pegó. No me la contes. ¿Cómo dicen cuando pegan el palo? Super. ¡Wooow! Jajaja. El Everton siempre un gato para comenzar a ser el galón. Rafael Romes toca el cabeza, viene a brigar con él allí. Vamos en el campo y dice el árbitro, juegue, juegue, vamos. Y esa cabecera ahora sí está prácticamente llena. Este sector evidentemente también. La parte de abajo también está llena. Y esas dos cabeceras también. Corinthians quiere su gol, eh. Quiere su gol, Corinthians. Ahí está el yoga bonito. No, mi hermano, no. No, mi hermaniño. Tucci, ¿qué equipos conoces de México? Conozo Atlas, Tigres, pero no me gustan Tigres. Porque es mi equipo en Palmeiras que estás jugando. No, aparte Tigres es un equipo chiquito. Ah, sí. Chico. No me gusta nada, no me gusta nada. ¿Tú sabes cuál es el equipo más grande de México? Chivas. Chivas, eh. Así como Vic me está enseñando palabras y ya no quiere que caigan más goles, en México gritamos, ya cábalo perro, ya cábalo perro. Ya cábalo perro. ¡Ya cábalo perro! ¡Ya cábalo perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Acabarà! Caio el tercero de Palmeiras. Pero estaban fuera de lugar Fuera de lugar, fuera de lugar Respira Vic ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Winbook Community!!! ¡Se prendió el estadio amigos! Palmeras lo va ganando 3-0 acá es una fiesta se está llevando el clásico van muy bien en las Libertadores el equipo la verdad es capaz por un buen momento vean eso poniendo las playeras quieren el cuarto Palmeras quieren el cuarto venden una chilena estamos en Brasil esto va a terminar y ya está la policía ahí para cuidar a los jugadores porque vean eso prácticamente les pueden decir de todo como les decía solamente un cristal los separa y el partido se termina esto lo gana Palmeras 3-0 muchas gracias nuevamente a la gente de Palmeras de la comunicación de Palmeras por la atención por el souvenir, por el regalo por los boletos por todo de verdad que más les puedo decir amigos para mí es un verdadero honor haber estado en este juego y sobre todo poder compartir esta hermosa experiencia con ustedes pues detrás de cada camiseta y de cada gol pesa la historia de un par de clubs que vieron hacer y consolidarse a estrellas como Roberto Carlos Rivaldo Ronaldo Nazario Sócrates o Freddy Rincón jugadores que dejaron de ser héroes en las canchas para convertirse en leyendas amigos sí esto es el clásico paulista y en nuestro camino a Qatar pudimos vivirlo en carne propia tenemos Boleto el estadio de Santos es muy chiquita no pasa nada no me están dejando pasar con la cama salen los titulares bueno amigos esto arranca dale 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 compi salen salen